Bueno, compañeros y compañeras, muy buenos días. Según ongustío y eta ongieto riak, es para mí todo un orgullo y un placer que mi primera intervención como secretario general de la Agrupación Socialista de Ibar sea precisamente hoy en la inauguración de la Escuela de Formación de la Fundación Ramón Rubial ante todos vosotros y vosotras y también ante Eider, Eneco e Idoia. Estreno mío y estreno también de la Escuela de Formación, que como veis se va a ubicar justo aquí en este edificio en la sede de la Agrupación Socialista de Ibar, en la tercera planta. Esperemos que pronto tanto la Escuela como yo mismo, que estreno como secretario general, estemos muy pronto en funcionamiento a pleno rendimiento. No seré yo quien venga a hablar de la importancia de enseñar y de aprender. Yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de ello, no solamente porque al final la formación permite el desarrollo de la persona como tal en las múltiples facetas de la vida, sino también porque como consecuencia de lo anterior permite el desarrollo y evolución de la sociedad en su conjunto. Una sociedad formada es progreso y el progreso en definitiva es bienestar. Pero más allá de lo que es la formación puramente académica, más allá de los conocimientos, pues hoy en día adquiere una especial importancia la formación en valores y en principios. Y creo que todos los que estamos aquí, todos y todas los que estamos aquí, pensamos y creemos que qué mejor que una sociedad formada en los valores y principios socialistas, que además es uno precisamente de los pilares que en materia de formación persigue la Fundación. Por ello, ahora que escuchamos frecuentemente la manida frase de crisis de valores, especialmente referida a la juventud, tiene quizá más relevancia y más importancia el hecho de que se ponga en marcha una escuela de formación como esta, la de Ramón Rubial. Y no es casualidad precisamente que la Fundación haya decidido ubicar su escuela de formación en la Casa del Pueblo de Eibar. Podemos decir que geográficamente nos encontramos en el corazón de Euskadi, pero también sentimentalmente nos encontramos en el corazón del socialismo vasco. Eibar con una tradición socialista desde hace muchos años, además con una agrupación, la ibarresa, la más numerosa de todo Euskadi, con unos afiliados y afiliadas que ponen en práctica orgullosamente en su día a día los valores y principios socialistas, marcando la diferencia y que esperemos además que sea así durante muchos años. No os voy a entretener más y vamos a dar comienzo entonces al acto para el que hemos venido hoy aquí, que es la inauguración, como digo, de la Escuela de Formación Ramón Rubial, de la Fundación Ramón Rubial. En primer lugar va a intervenir Eider García Zaval Rubial, que es la presidenta de la Fundación Ramón Rubial, además de ser su nieta. Y a continuación intervendrán en Eko Andueza, secretario general de los socialistas de Guipúzcoa, y a continuación Idoia Mendía, secretaria general del partido en Euskadi. Pero antes, y para comenzar, vamos a escuchar unos berchos de la mano de Arcaich. Mil gracias por haber venido, Esquerri Casco. Aplausos. 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 Iraganetikik azi behar da, etorkizuna lantzeko. Iraganetikik azi behar da, etorkizuna lantzeko. Aplaudanikik azi behar da, etorkizuna lantzeko. Aplaudanik 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 azi. Aplaudanik azi. Aplaudanik azi behar da, etorkizuna lantzeko. Aplaudanik azi. Aplaudanik azi behar da, etorkizuna lantzeko. 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 Apois punta. Apois benzarb decidi Walking. que en 23 años de cárcel da para mucho, pasaba muchas horas leyéndose diccionario y aprendiéndose todos los días nuevas palabras, porque para él la palabra era de verdad la única manera que había de comunicarse. Y hoy, en este acto tan especial para la Fundación Ramón Rubial, pero también para mí como presidenta de la Fundación y sobre todo como su nieta, creo que aunamos casi todas las pasiones que tenía Ramón. La música y el amor por su país, su partido al que dedicó toda su vida y la formación. Creo que solo nos falta el deporte, porque hasta la gastronomía también va a tener su pequeño espacio en cuanto acabemos esta inauguración. Desde que empezamos con este proyecto, con el proyecto de la Fundación Ramón Rubial, hace más de 15 años ya, sabíamos que había dos líneas de trabajo que teníamos que hacer sin falta. Uno, la escuela de formación, que es verdad que lleva funcionando desde que la Fundación se puso en marcha, pero que hoy aquí damos un paso definitivo con este espacio de encuentro y de formación. Pero también creíamos que era muy necesario crear ese archivo histórico que nos permita recoger toda la memoria socialista del País Vasco. Ese centro de documentación del socialismo vasco, cuyo objetivo es localizar, catalogar y conservar el patrimonio documental vinculado a la figura de Ramón Rubial, pero también vinculado al movimiento obrero y socialista del País Vasco. Y hoy estas dos ideas, que hace 15 años parecían imposibles, toman forma definitiva en esta escuela, donde también vamos a tener físicamente todo nuestro archivo histórico. Y por eso, antes de finalizar, me gustaría agradecer infinitamente a todos y todas aquellos que habéis hecho posible que esto se convierta en una realidad. Y en especial, por supuesto, a la agrupación socialista de Eibar. Y ahora sin más, ya os dejo con un Eibarres de categoría que ahora es el secretario general de los socialistas ripuzkoanos, con Enrico Andoza. Muchísimas gracias. Esquerra y muchas gracias. y la iglesia que nos va a decir en la iglesia del mundo, que nos va a decir en la iglesia de la Iglesia. Fueblos y la iglesia del mundo. Esquerra y la iglesia del mundo. parte ere bagarelako esta. Eta gaur bertso hauek entzutea eta zure haotan entzutea bereziki izugarri postu eginau. Beraz, mila esker. Eibarren gaude, eta jonek ergi eskozaten zuen. Euskadiko bihotzaen gaude. Euskadiko bihotzaen gaude. Eta Eibarco sozialistak ere ba Euskal socialismoaren bihotzaren parte bueno, chiquibat esan bernuen parte garranchi chubat gara. Somos una parte importante del corazón del socialismo vasco. Eo eixo de que estemos hoi aquí en el corazón de Euskadi inaugurando esta sede, este centro de formación creo que significa mucho por muchos motivos. Socialismo Ibarre siempre ha estado en la vanguardia que ha sido ese socialismo rebelde que removía conciencias, que no tenía ningún complejo, que era un socialismo que a la vez que era tremendamente universal, también era tremendamente Ibarres, pero profundamente vasco. Por tanto, hoy tiene un especial significado. ¿Por qué? Porque al inicio de esta planta, a la vez que este centro de formación, se va a albergar el archivo del socialismo vasco. Ahí vamos a tener una buena referencia de lo que ha sido nuestra manera de ser, nuestra manera de sentir, nuestros valores, todo lo que han hecho tantos y tantos socialistas como Ramón Rubial. Pero creo que, más allá de eso, de tener una buena referencia histórica para no perder el sentido de lo que siempre hemos sido, es mucho más importante lo que vamos a tener en este ala. Porque no podemos vivir permanentemente del pasado, porque somos un partido con vocación de gobierno, porque somos un partido que tiene que ganar el futuro. Y está muy bien mirar al pasado, pero sobre todo tenemos que mirar al futuro. Por eso, este centro de formación tiene que ser una ventana. Una ventana que tenga vistas a ese futuro. Pero también tiene que ser una ventana que nos permita meter aire fresco, que entre aire fresco a este partido. A este partido antiguo, pero a la vez a este partido tan moderno. Por eso, este centro de formación tiene que ser una garantía de competitividad. Y digo bien, y aunque parezca en términos empresariales, tiene que ser una garantía de competitividad porque este centro de formación tiene que permitir que nuestros cargos públicos y sobre todo que nuestros jóvenes, las juventudes socialistas, tengan aquí un lugar donde poder formarse. Para cuando tengan que dar el salto, tener esa garantía de cumplir con el compromiso y la responsabilidad que supone tener un cargo público. Y aparte de eso, tiene que ser mucho más. Tiene que ser un pulmón intelectual. No solo tiene que servir como un centro de formación. Aquí tenemos que trabajar las ideas. Tiene que ser un laboratorio de ideas. Tiene que ser un lugar donde no rehuillamos los debates. Donde generemos pensamiento. Donde tracemos la estrategia de futuro. Y donde nos permita aportar desde el socialismo vasco no solo a nosotros mismos, sino al socialismo español. A la socialdemocracia europea y a la internacional socialista. Aquí tenemos que tener esa referencia que nos haga a los socialistas vascos nuevamente esa referencia que siempre ha tenido el socialismo a nivel internacional, a nivel nacional y también a nivel local. Por eso es especialmente importante. Por eso desde aquí tenemos que afrontar esos debates que ya están en la sociedad. Pero incluso dentro de ese laboratorio de ideas este tiene que ser el lugar donde empecemos a visualizar cuáles son los problemas del futuro para empezar a encontrar desde ya las soluciones a esos problemas. Por eso creo que nos debemos de sentir orgullosos. Tenemos que sentirnos muy orgullosos y tenemos que sentir la responsabilidad de dar vida a este centro de formación. No puede ser imagen. Tiene que ser un lugar vivo, un pulmón. Tiene que ser ese corazón que bombee sangre socialista a nuestras ideas y sobre todo sea ese lugar donde nos permita seguir siendo lo que somos sin olvidar el pasado pero sobre todo afrontando con garantías el futuro. Y ahora os dejo con nuestra secretaria general Idoia Mendía. Bueno, ya está en marcha la escuela de formación. Era una de las tareas pendientes que teníamos en este partido. Algo que habíamos dejado aparcado porque el día a día nuestras obligaciones institucionales, nuestra militancia en el partido nos dispersaban en la imprescindible formación que necesitamos todos para mantener bien engrasada la maquinaria de nuestra organización. Es verdad que la actividad nunca ha faltado porque la Fundación Ramón Rubial nos ha venido ofreciendo espacios de reflexión y el diálogo en todas las materias que están en la agenda política. Ahora mismo en este trimestre que va a acabar en diciembre tiene en marcha un ciclo sobre las políticas sociales, sobre cómo seguimos garantizando el colchón social que con tanto esfuerzo hemos construido para que a nadie que lo necesite le falte la solidaridad de todos y de todas. Pero han sido muchos más en los últimos tiempos sobre nuestra fiscalidad, sobre el derecho a la vivienda, los fenómenos migratorios, la precariedad laboral, incluso la exposición sobre los 40 años de historia del Partido Socialista de Euskadi es un área de formación, de aprendizaje, de lo que hemos sido y de lo que hemos llegado a hacer, que es la mejor base sobre la que construir lo que aún nos queda para hacer por delante. Pero nos hacía falta una escuela física, una escuela como esta que inauguramos hoy. Y además nos gusta la palabra escuela, que nos recuerda mucho a los orígenes de nuestro partido, de cuando nuestras casas del pueblo se abrían para que a nadie le faltaran los recursos imprescindibles, las herramientas indispensables para desenvolverse en la vida. Aquello que empezamos nosotros y conseguimos que se convirtiera en algo que aún nos gusta más, una escuela pública. Pues bien, esta escuela de formación nace con esa misma vocación, la de otorgar a la militancia las herramientas para entender y hacer entender las cosas que hacemos todos. Un espacio donde vamos a compartir las experiencias, las dificultades, las oportunidades que nos encontramos todos en cada área de responsabilidad que ocupamos. Especialmente a los más jóvenes, a quienes ya han asumido su aspiración de prestar un servicio público al conjunto de la ciudadanía y necesita adquirir destrezas y herramientas que hagan su tarea mucho más eficaz. Y no podía llevar mejor nombre que el de un maestro, el nuestro, de nuestro maestro Ramón Rubial, qué buen ejemplo. Aquel que descubrió demasiado pronto la necesidad de trabajar, que descubrió casi a la vez que su destino no tenía que estar escrito, que en la escuela de aprendices, en los primeros talleres en los que comenzó aprendía el oficio de tornero, pero que no le condenaba a permanecer allí siempre, que un obrero podía aspirar a una vida mejor y que podía aspirar a lo más en su ambición de servicio público. Y vaya si lo logró, llegó a ser el primer lendacari de la democracia. Un obrero, sí, esa sí que fue una gran conquista. Es el espejo donde podemos mirarnos todos. Así que el nombre de esta escuela no es solo un homenaje de esos que nunca van a estar de más a Ramón Rubial, es un referente de lo que pretendemos hacer aquí, de lo que hacemos nosotros con nuestra tarea día a día. Que quienes acuden sepan que ni su futuro ni el de quienes le rodean está determinado de antemano. Que sepan que se pueden cambiar a mejor. Que sepan que las oportunidades para transformar la realidad están a nuestro alcance. Y que si hay un partido que ha demostrado la capacidad transformadora del país, es este Partido Socialista. El partido con el que cambiamos España y con el que cambiamos también Euskadi. Los socialistas somos la fuerza que conseguimos condicionar la política vasca en todas sus instituciones. Somos un partido municipalista. Nuestros primeros cargos fueron concejales, pero eso no ha impedido que hayamos tenido dos lendacaris y que hayamos estado en su primer gobierno durante la guerra y durante la mitad de nuestro autogobierno en la democracia. Construyendo la sanidad y la educación públicas, la protección social, la transformación industrial, el derecho a la vivienda, tal vez alguien mire atrás y se pregunte cómo ha sido posible. Cómo ha sido posible que un partido que quiso ser aniquilado por la dictadura franquista y quiso ser aniquilado por la dictadura de ETA haya podido llegar hasta aquí. Y tal vez quien se lo pregunte deberá responderse de una vez que es por las convicciones férreas de su militancia, por sus ganas de cambiar la realidad, su determinación democrática y por su capacidad mayor que en ninguna otra formación de entender que una sociedad solo se puede construir si es para todos. Eso es lo que nos diferencia de otros. Defenderán ideas que a veces se parezcan a las nuestras. Nos hablarán de una sociedad más justa, de una sociedad donde a nadie le falte un trabajo, donde se luche contra la precariedad y donde la mujer tenga reconocido su papel, donde los jóvenes tengan oportunidades y los mayores pensiones más dignas. Suena igual, pero luego se quedan en una esquina. No se atreven a dar el paso y no se dan cuenta de que renuncian a influir, a cambiar las cosas. Asumen su visión como única y no se dan cuenta de que es mejor compartirla, sumarla con otros y avanzar. Ahora, ante los presupuestos, siguen en esa tentación. Yo espero que se lo piensen, porque los socialistas sí queremos seguir sumando ideas y aportaciones para mejorar las respuestas que tenemos que dar a la ciudadanía. Pero si otros tienen dudas, los socialistas no las tenemos. Si otros no saben si mirar encuestas o mirar a la ciudadanía, los socialistas lo tenemos claro. Acordar sin complejos para dar respuesta a la ciudadanía. Pactar sin miedo para que cada uno pague según lo que ingresa, para que pague más quien más tiene, para limitar los refugios en los que quienes pueden se escapan de contribuir al bien común, para que los impuestos que pagan las sociedades se aproximen al esfuerzo que ya vienen haciendo las familias y para que esos mismos impuestos sirvan para incentivar la actividad económica, para que nuestras empresas sigan apostando por el país para atraer a nuevas y, sobre todo, para crear más empleo. Hemos decidido que el progreso económico vaya de la mano de la cohesión social y hemos conseguido que esa apuesta consiga un respaldo suficiente que se va a traducir en euros en los presupuestos de nuestros ayuntamientos, nuestras diputaciones y nuestro Gobierno vasco. Azkunde económicoa eta gizarte koesioa batera joatean aidogu eta lortu dogun akordioa bide horretandoa Euskal erakunde guztietan balia bideak izatea erritarren beharrei erantzuna alizateko Udal, foru aldundi eta gobernuaren aurrekontuak aurrera atara hori da barran txitsuena sozialistak denon interesetan pentsatzen dugu gure seme alabe iutxiko diegun gizartean eta alditugun indar eta ekarpen guztiak batuko ditugu gizarte hori Obeagoa izan dadin joan joan aprendi socialismo en unha escuela non tuve esa suerte pero tuve la suerte de aprenderlo con los milicianos es lo que me enseñaron y es lo que creo que se debe transmitir por eso para mi es una inmensa satisfacción saber que se abre esta escuela y que desde aquí el socialismo se despliegue hasta el último rincón de Euskadi para que nunca perdamos la perspectiva de lo que hemos conseguido para que no perdamos la perspectiva sobre todo de lo que nos queda por conseguir Eskerri Casco Aplausos 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 Aplausos